Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisly Marie y les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo el maravilloso video para el maravilloso signo de Pisces, luna ascendente y Venus desde el 15 al 22 de febrero. Muchísimas gracias a todas aquellas personas maravillosas que siempre están pendientes a mis lecturas, a mis videos. Gracias por tanto cariño, por tanto amor a las personas que me oyen por primera vez. Bienvenidas o bienvenidos al canal. Yo espero que lo que ustedes vayan a oír les guste, les resuene y si es así por favor suscríbase, dale like y comparta para que otras personas se beneficien. Recordándoles también que me pueden estar siguiendo para las personas que no lo saben en mi otro canal Rituales Infinitamente Poderosos en donde pueden estar encontrando un ritual para cada ocasión. Recordándoles también que este tipo de lecturas son generales y no son personales y no le puede estar acertando a todo el mundo para las personas que no lo sabían. Las lecturas para el mes de febrero y para el año 2021 ya están en el playlist del canal. La pueden estar encontrando. Para las personas que se quisieran estar comunicando conmigo lo pueden estar haciendo a través de un whatsapp escrito, a través de un correo electrónico o a través de un mensaje de texto. Y mis datos de contacto lo pueden estar encontrando en el intro del canal donde sale la brujita volando en el primer comentario y en el detalle del canal. Bueno pues dicho todo esto vamos a empezar. Mis espíritus que no sea yo sin ustedes por favor debelenme el futuro para Pisces, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Pues mis adorados piscianos lo primero que yo estoy viendo para ustedes es que el amor toca su puerta. Viene una dicha y una época como de muchas bendiciones. Un amor nuevo puede estar como llegando ustedes. Pero Pisces al haber vivido como tantas cosas en el pasado es como que va a estar diciendo bueno pero es que no me puedo andar creyendo que esta persona sea tan perfecta o tan perfecta. Es como usted va a estar como si fuera buscándole la quinta pata al gato como dicen en mi país. Entonces veo que usted tiene o sea todo su derecho. Claro que sí. O sea hay que cuidarse en la vida. Hay que aprender o sea de los errores pero en esta ocasión yo veo que a Pisces se le puede estar subiendo un poquito como la desconfianza y ustedes pueden estar dejando perder una magnífica oportunidad. Habla también de que Pisces reconoce como sus errores pero al mismo tiempo también reconoce que ya es como que puede estar como cansado de esperar algo que siente que nunca va a estar pasando. Entonces también le puede estar dando como la espalda a un sentimiento del cual usted se aferró a una persona específica. Veo a Pisces enfocada y enfocado en todo lo que tiene que ver con el futuro. Veo aquí en su taza como si ustedes pasan una página como que llega una persona a inspirarles a ustedes una nueva ilusión y a llenarlos a ustedes de nuevas ilusiones, de nuevos sueños y algo como para que ustedes pasan. O sea la página es como que Pisces ha sufrido tanto ya en la vida que ya se realmente o sea no se merece esperar lo que ya no fue o no se merece realmente como más de lo mismo. Entonces la vida y el universo te va a estar dando la oportunidad de conocer una maravillosa persona. Está saliendo la A. Cuando yo veo esto mis espíritus me mencionan el nombre de Alfredo o de Alfonsina o Alejandrina o algo como por el estilo. O sea suena mucho esa palabra para mí. Recuérdense que los espíritus se comunican de diferentes maneras y bueno no solamente ellos me enseñan lo que está en su taza sino también o sea me hablan y yo los oigo. Bueno entonces puede ser que usted conozca a una persona con todo lo que tiene que ver esos nombres o nombres que se parezcan a esos nombres que yo le acabo de decir. Aquí está saliendo una persona detallista, una persona de buen corazón, una persona que se va a estar preocupando por los detalles más íntimos de Pisces, una persona que se va a estar preocupando por ti pero de corazón. Si ya comiste, si necesitas algo, si necesitas dinero para terminar el mes. Viene un amor muy lindo para ustedes. Enseñan aquí en todo lo que tiene que ver su taza de que ustedes le pueden estar regalando como flores, chocolates y también pueden estar teniendo con ustedes detalles que ustedes nunca en la vida tuvieron. Veo aquí como una estación de tren para las personas que viven en una ciudad o en un país que hay un tren que haya como un paisaje así como bien lindo tipo Suiza, tipo Italia, tipo Nueva York porque no bueno el tren de Nueva York no es tan paradisíaco como los trenes de Europa pero también o sea puede ser o sea que usted te encuentre como el amor ahí. Habla mucho que usted va a tener un hecho curioso en las vías de un tren o pasando un tren o en una estación de tren. Veo todo lo que tiene que ver unos boletos que puede estar usted como comprando o transmitando para un próximo viaje y veo a alguien que se queda helado o helada con su mirada. Hay una persona que se va a estar como sorprendiendo por todo lo que tiene que ver como su sensualidad. Habla mucho todo lo que tiene que ver de un despertar y de un amanecer que llega a su vida con respecto al dinero y con respecto a la economía. Aquí está saliendo que muchos de ustedes pueden estar como mudándose o iniciando como una nueva carrera o un nuevo trabajo, algo como nuevo que viene para usted en donde le llega ese gran amor. Pisis tiene que tener cuidado con el café, aquí está saliendo que ustedes pueden estar abusando mucho de bebidas energizantes tales como café o qué sé yo esas bebidas por ahí que es para como dar energía y tienen que tener cuidado. De hecho veo que el corazón de Pisis va a estar como muy acelerado o muy acelerada y eso es bien difícil porque Pisis es uno de los signos más pacíficos que hay y ustedes como que toman la vida como venga. Y ustedes son o sea como muy espirituales veo un hecho curioso con peces puede ser que usted vea una pecera puede ser que usted vea simplemente como una película de algo relacionado con el mar y aquí está saliendo yema ya y está saliendo Neptuno. En todo lo que tiene que ver esa es su taza definitivamente usted va a tener como hechos curiosos con estos seres espirituales de las profundidades del mar. Persona con del elemento de agua le va a estar llegando, alguien que le va a estar marcando su vida del signo de cáncer, alguien que le va a estar marcando su vida del signo de Pisis y también de Scorpion. Veo también mucho aire en su taza o sea que también le puede estar llegando como alguien de Géminis y si puede estar teniendo como mucha tranquilidad muchos de mis adorados pisianos y pisianas van a estar a punto de cambiar su vida cambiándose de una casa, cambiando de trabajo, cambiando de su edad o también cambiando de todo lo que tiene que ver como de vida. Ok, es muy posible que muchos de mis adorados pisianos empiecen a ver la posibilidad de dejar atrás a su familia principalmente si usted tiene una familia dramática como esas familias que la verdad ni siquiera debieron de elegir la carrera que eligieron sino que debieron de estar en Hollywood. Así que muchos de mis adorados pisianos van a estar pensando en darle la espalda a su familia para dedicarse a vivir o sea con todo lo que tiene que ver ustedes y dedicados a su vida. Bueno, pues vamos entonces a ver qué dicen mis queridos espíritus a través de la bola de cristal, mis espíritus que no sean yo sino ustedes por favor debélenme el futuro para Pisis, Sol, Luna, Ascendente y Venus a través de la bola de cristal. Pues veo el número 06, veo el número 16, veo el número 2, hablan mucho todo lo que tiene que ver que ustedes definitivamente dejan a alguien atrás, dejan algunas personas atrás y ocurre como un milagro de amor en su vida. Es como que una persona que llega a cambiarlo todo. Aquí está saliendo una persona como muy romántica que va a estar como llegando a su vida y hablan mucho todo lo que tiene que ver que ustedes van a ser tratadas o tratados, bueno tratadas como reinas o si no tratados como reyes. También hay un hecho curioso con una tela verde que puede ser algo muy fino de muy fina calidad. Se pueden estar comprando también una ropa verde o algún tipo como de prenda color verde. Eso le va a estar trayendo como mucha suerte. Bueno pues vamos a ver que dicen mis queridos espíritus a través de la baraja del tarot de Marsella, perdón. Vamos a ver Pisis, 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 Sol, Luna, Ascendente y Venus. Bueno pues en el corte de sus cartas habla mucho todo lo que tiene que ver que a ustedes les va a estar llegando una persona que se puede estar sintiendo como muy solitario o muy solitaria. Pero Pisis también va a estar muy pensativo o muy pensativa. Ustedes van a estar recordando todo lo que vivieron con amores del pasado. Las personas que se casaron, que son divorciadas o aunque ustedes estén casadas o casados van a estar ustedes como recordando mucho algo del pasado. Bueno les pido disculpas, por aquí ha caído una nevada fuerte entonces siempre las cosas se extreman. Pero yo me imagino que ustedes me están oyendo bien. Vamos a pegar el micrófono un poquito más por aquí para que se oiga como mejor la cosa. Entonces lo que ustedes están oyendo de fondo es una máquina de limpieza de nieve. Bueno pues entonces está saliendo que ustedes van a estar como si fuera despegando cosas negativas con respecto a todo lo que tiene que ver la economía. Que está saliendo que las personas que tienen mucho tiempo batallando con la economía pues definitivamente se lo van a estar dejando atrás. Pero les cuento que ustedes pueden tener un enfrentamiento por dinero y esto puede venir por alguien del extranjero. ¿Y eso qué significa? Que hay alguien que le pueda estar pidiendo a ustedes un dinero, que le diga que tiene un problema o lo que sea. Tienen que tener bastante cuidado con las envidias, con la gente aprovechada. Aquí está saliendo que luego de un tiempo en el cual ustedes se peleaban prácticamente por todo o estaban batallando con la economía. O sea, viene un periodo de mucha abundancia para Pisces. Para las personas que están terminando un divorcio, aquí yo veo que le viene como un dinero. Y también le veo un golpe de suerte que ustedes van a estar teniendo y esto le va a estar ayudando a ustedes a conseguir o sea como un hogar. Pero la verdad que le veo como mucha dicha a ustedes. Aquí está saliendo que ustedes la mayoría se van a estar mudando, van a estar dejando gente conflictiva en el pasado. Van a iniciar una nueva vida, mis adorados piscianos. Esto veo que le va a estar cambiando la suerte por completo, principalmente en el amor. Aquí está saliendo esta persona maravillosa que le va a estar ofreciendo todo lo que tiene que ver con una relación. Ahora, para las personas que están casadas o casados, tienen que tener cuidado con las envidias. Hay personas que van a estar queriendo voltearle la felicidad a Pisces. Y usted también tenga mucho cuidado con andar posteando sus intimidades en redes sociales. La gente es muy nociva. Ustedes no le pueden poner las cosas tan fáciles a la gente. Por ejemplo, ustedes andando como poniendo fotos de su casa. Déjenme decirle que la mayoría de la gente que hace este tipo de trabajos negativos, de separación, de divorcio. Por eso es que le llegan las cosas más rápido porque agarran y se meten en su red social. Y empiezan a buscar las fotos, nada más las imprimen y ya ahí está usted cogido. Entonces, tiene que tener, o sea, bastante como cuidado, ¿ok? Con todo lo que tiene que ver lo que usted postea en redes sociales porque sale aquí que su nueva vida va a estar dando como muchas envidias. Y lamentablemente, ustedes saben que la gente como es. Así que le pueden estar haciendo algún tipo de trabajito de magia negra. Principalmente algún infeliz o alguna infeliz que quiera estar en sus zapatos. Bueno, pues en la baraja española le sale a ustedes una firma de un papel que le va a estar dejando dinero. Ustedes también tienen que tener mucho cuidado con todo lo que tiene que ver situaciones legales. Si usted maneja, es muy posible que le vayan a estar dando un ticket de una multa, pues. Aquí está saliendo que de todos modos, la envidia a ustedes se le va a estar transformando en todo lo que tiene que ver como situaciones legales. Pero aquí está saliendo un triunfo económico. Está saliendo una llamada que le va a estar trayendo a ustedes mucho más alegría y posibilidades económicas. Aquí está saliendo todo lo que tiene que ver dos personas nuevas que van a llegar a su vida. Para las personas que están casados o tienen pareja, ustedes van a estar discutiendo bastante por economía. Pero esto es una energía enviada, ¿eh? Y le digo que tienen que tener cuidado con qué postean en las redes sociales. Porque aquí realmente veo como que es alguien que mira lo que usted tiene y le da como mucha rabia y empieza a mandar cosas negativas. Y tiene que tener cuidado también. Si alguien visita su casa y usted ve que se empieza con la peleadera, pues eso es de fijo que le dejó mala energía, ¿eh? Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través del tarot de Raider para mis adorados pisianos y pisianas. Bueno, pues ustedes van a estar trabajando muy duro para conseguir sus objetivos. Pero también yo siento que hay alguien que le quiere estar poniendo a ustedes una traba para que ustedes, o sea, no sean felices. Hay alguien que va a sentir mucha envidia de pisis en estos días. Así que después no digan que yo no se lo dije. Entonces, ustedes definitivamente tienen que ser más discretos con sus redes sociales porque la gente es muy tóxica, ¿ok? Aquí está saliendo que el cielo se abre para ustedes. Aquí está saliendo que le llega a una persona que realmente los valora y las valora. Aunque ustedes tengan una relación, le llega como quiera a una tercera persona. Persona del elemento de fuego llega a su vida y de agua. Aquí está saliendo una persona que le ofrece también una relación extraoficial. ¿Y eso qué significa? Que si usted está casada o usted está casado, bueno, pues a usted le va a salir la oportunidad de iniciar un triángulo amoroso. Si usted está soltera o soltero, pues también tiene que abrir bien los ojos porque la persona que le puede estar llegando puede estar teniendo pareja. Ahora, vamos a ver qué dicen mis espíritus a través del tarot de las sombras. Para mis adorados pisianos, bueno, caminos abiertos. Vamos a ver. Pisis, tiene que tener bastante cuidado. Si usted empieza a sentirse depresiva, con dolores en el cuerpo, depresivo, que usted no quiera hacer nada en su vida, pues búsquele que le va a encontrar. Aquí está saliendo que ustedes van a estar muy melancólicos. Pero, al mismo tiempo, siento que si usted se le mete un cambio de cable, como dicen por ahí, o un cruce de cambios, no sé, humor o lo que sea, es muy posible que le hayan mandado a hacer una energía negativa o un trabajito de brujería. Aquí está saliendo que su prosperidad y ese cambio maravilloso que le viene a ustedes le va a estar jalando como muchas envidias. Pisis, definitivamente tiene que limpiarse, mírenlo aquí, para que su fortuna crezca y no se detenga por estos envidiosos. Mire cuántos envidiosos hay aquí. Y mire la espada de San Miguel protegiéndolo usted para que usted renazca como el ave fénix. Definitivamente viene una apertura de caminos muy grande para ustedes, principalmente en el amor y en la economía. Así que, por favor, se me cuidan. No se queden de que no van a hacer nada. Sería excelente que se dieran sus bañitos. No me anden preguntando, por favor, con qué me baño, con qué me limpio. Métanse en el playlist del canal, que hay muchas cosas que pueden estar utilizando. Bueno, pues vamos a ver qué dicen mis espíritus a través del mensaje de Los Ángeles. Por favor, débelenme el mensaje de Los Ángeles para Pisis, Sol, Luna, Ascendente y Venus en este periodo. Vamos a ver. Serafina, soy el ángel de las familias. Un cambio alegre o algo extra llegará a tu familia. Akasha, eres un maestro espiritual. Tienes la capacidad para aconsejar a los demás y ayudarlos a descubrir sus zonas espirituales y su misión divina en la vida. O sea, Ana, actúa en esta situación, estás en contacto con tu verdad y necesitas confiar en tu intuición. Ariel, nuevas experiencias psíquicas y espirituales están cambiando tu percepción del mundo y de ti mismo. Permite que afloren tus dones espirituales a través del estudio, la oración y la meditación. Bueno, estos fueron los maravillosos mensajes de Los Ángeles. Vamos a ver ahora qué dicen mis queridos espíritus a través de los daditos y a través de la moneda consagrada. Usted ahora va a estar haciendo una preguntita y la monedita le va a estar contestando si sí o si no. Vamos a ver dónde la puse. Vamos a ver dónde está, dónde está, dónde está. Aquí está. Bueno, pues hagan una pregunta y la moneda le va a estar contestando si sí o si no. Pues la respuesta es un sí. Vamos a ver ahora los numeritos de la suerte. El día dorado está saliendo que va a ser el 3, se lo van a estar sumando el 15. El día más positivo está saliendo que va a ser el 2, también se lo van a estar sumando el 15. El signo más compatible sale que va a ser Sagitario y el menos compatible va a ser Acuario. Los números de la suerte son el 92, el 29, el 46, el 94, el 93 y el 39. Bueno, pues esta aquí la lectura para el maravilloso signo de Pisces, sol, luna, ascendente y Venus. Yo espero que la lectura les haya gustado, les haya resonado. Y si es así, por favor, suscríbase, dale like y comparta para que otras personas se beneficien. Les deseo todo lo mejor y muchas bendiciones para mis adorados piscianos. Bye, bye. Bye.